Ya se los dijimos en algún momento, la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó una acción de amparo frente al decreto presidencial que flexibiliza la normativa de empaquetado de cigarrillos y ya hay acciones en relación a este tema. Sí, exactamente. En el día de hoy, precisamente, la jueza convocó a las partes, Poder Ejecutivo por un lado y los demandantes, los proponentes por otro, para presentar sus alegatos. Allí, en el día de hoy, lo que hace la jueza es recibir esa información y en la próxima semana, probablemente el jueves, tal vez antes, pero tiene plazo por lo menos hasta el jueves, va a llamar nuevamente y tomar una decisión si acepta el amparo o no acepta el amparo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se acordarán ustedes del decreto que emitió el Poder Ejecutivo, donde se flexibiliza algún tipo de reglamentación respecto a lo que son las cajillas de cigarrillos, a si se pone marca, si no se pone, si es cajilla blanca o no, un etiquetado neutro, donde no aparece la marca, los que son fumadores lo tienen muchísimo más claro, los que no nos cuesta a veces imaginarnos un poquito o tener las referencias, así que vamos a ver el siguiente informe que nos pone en contexto. Un decreto del 2 de septiembre modifica varios artículos de las leyes vigentes de 2008 y 2018 relativas al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. Por ejemplo, determina la forma del paquete y el tamaño, eliminando la cajilla con tapa dura o flip top. Incluye también la incorporación de elementos distintivos destinados a determinar la autenticidad del producto o su trazabilidad con el fin de detectar y combatir su desvío o adulteración. Estos cambios generaron la oposición, desde lo político y desde las organizaciones contrarias al tabaquismo y al consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. Porque sin duda el contrabando socava fuertemente lo que son las políticas de control del tabaco, porque hace muy accesible un producto altamente nocivo, porque no se puede aplicar a las cajillas de contrabando la normativa del etiquetado neutro, del empaquetado neutro, porque además también hay una evasión fiscal, entonces sin duda es un problema muy importante y que lo tenemos que atacar. Ante las críticas, el Poder Ejecutivo se expresó. Que una cajilla para competir contra el ECO, contra el 51 y contra otros cigarros que vienen de contrabando, que ustedes lo ven, en palo solo, o no, está. Y la gente que trabaja acá en Uruguay, lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. O estamos estimulando que se fume. No, al revés, va a seguir la misma publicidad en contra, va a seguir la misma casilla, no hay que ser tan básico. Por otro lado, la Sociedad Uruguaya de Tabaquismo presentó en septiembre un recurso administrativo de revocación ante el Poder Ejecutivo que sigue su curso. Bueno, de alguna manera esto se planteó en términos de, bueno, el consumo de cigarrillos está, se fuma de contrabando o se fuma legal y producido acá en Uruguay. Por ahí un poco de los lineamientos. Y el otro punto es que el Estado y las organizaciones correspondientes provean, por ejemplo, aquel que es fumador y que quiere dejar de algún sistema de ayuda para eso mismo. Y por otro lado, campañas de prevención para evitar de fumar, porque está clarísimo que es perjudicial para la salud. Vamos a ver, a escuchar un poco ahora el argumento legal, donde hoy la jueza María Eugenia Gambiasi, del juzgado letrado del 27º turno, que es que está definiendo, tiene ahí los dos argumentos legales, si se acepta o no este recurso de amparo. Y vamos a escuchar a Diego Rodríguez, que es de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. La jueza, en base a las declaraciones de los testigos y a la evidencia científica que se le presentó, toma una decisión de si esto está vulnerando los derechos del niño que están establecidos en el código. Si eso es así, el decreto no se puede aplicar en base a la sentencia que haga la jueza. Según entiendo, se aplica cuando el afectado plantea el recurso. En este caso, ¿ustedes están planteando el recurso por los niños? Exacto. En realidad, hay dos bibliotecas en cuanto a eso. Hay una biblioteca que establece que hay organizaciones que pueden defender los derechos de las personas por algo que se llama los intereses colectivos y difusos. Por lo tanto, ahí está la justificación de por qué. Porque si no, incluso Uruguay no podría, estarían cumpliendo con convenios de derechos humanos, donde no podrían tampoco las organizaciones defender ese tipo de derechos. Entonces, en realidad sí, se está, porque además hay una afectación en general a la población y muchas veces no son identificados exactamente esas personas que son vulneradas. Por lo tanto, esas personas incluso a veces no tienen ni los recursos para realizar este tipo de acciones. Bueno, y también con Diego Rodríguez vamos a abordar lo que es la temática en profundidad. El por qué están planteando este recurso de amparo para que se elimine, de alguna manera, digamos, este recurso quede, o este decreto quede inhabilitado de momento y se le dé la razón para que se vuelva a la legislación anterior, que era más rígida respecto a las cajillas y al etiquetado. Todo lo que es marca y diseño de marketing está hecho para aumentar el consumo. Entonces, eso vulnera ya una ley, o sea, un decreto que va a controlar la ley, pero además, en particular, la industria últimamente incluye saborizantes en los productos, indicándolo con dos puntitos en el filtro donde el consumidor tiene que apretarlos para que salga el sabor. Y eso antes estaba prohibido por el empaque neutro porque el cigarrillo tenía que ser totalmente blanco. ¿Por qué se asegura que este decreto cambiaría o aumentaría el consumo cuando en realidad lo que podría hacer es simplemente cambiar cigarro de contrabando por cigarro legal? No, en realidad el contrabando hoy en día ya se detecta porque el contrabando no trae cajilla plana, o sea, no trae el empaquetado neutro. Y en realidad esto termina destruyendo o modificando una normativa que ya mostró su efectividad en la reducción del consumo. Por lo tanto, estas modificaciones están claras de que van a llevar a un aumento del consumo, cuando además Uruguay ha sido ejemplo a nivel mundial en la reducción, ¿no? Pasamos de un 30% de prevalencia a un 19% en el año 2019. Y eso es por todas las políticas que aplicamos, incluidas últimamente las del empaquetado neutro. Bueno, entonces ya la próxima semana vamos a tener el resultado de este recurso de amparo y por otro lado continúa también el recurso administrativo presentado en el propio Poder Ejecutivo contra la vigencia de los decretos. Así que hay dos líneas de trabajo por allí que vamos a seguir obviamente aquí en nuestro informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!